La Legión del Turia Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal Legión del Turia. ¿Qué pasa Edu? ¿Qué tal? Aquí estamos de vuelta. ¿Y qué nos has traído? Sorpresa, sorpresa. He traído a los Sentinels y los voy a estrenar a ver qué tal lo hacen. Aprovechando que se los ha pintado, pues bueno, vamos a hacerlo y como no puede ser de otra manera, los Sentinels se van a enfrentar a los X-Men, que son prestados por Jimmy. Vamos a ver qué tal, porque yo tampoco juego mucho con ellos. Los juegos siempre en contra, por lo menos la salida sí que me la sé. Y nada, vamos a hacer el juego, si te parece, a ver qué misión sale y en función de eso, pues presentamos las listas. Bueno, a 18 puntos, mi lista está formada por los tres Sentinelas, los dos vasallos y el Prime, y con Cassandra Nova para terminar la afiliación. A 8 puntos, en mi caso, yo voy a llevar lista también pura de X-Men. La líder de afiliación es Tormenta y la acompañan Pícara, Magic, Lobezno y Coloso. Bueno, vamos a dar comienzo a la partida, como podéis ver, ha empezado Edu desplegando por el tema de la prioridad, luego he ido alterándome yo con él. Y los objetivos, fijaros que el despliegue es bastante común, tenemos los cinco fragmentos del cubo cósmico y bajo tenemos los portales estos. ¿Qué hay que comentar? Bueno, los fragmentos ya sabéis que quien lo porta, en la fase de poder, sufrirá un puntito de daño por cada fragmento que porte. Eso también podrá hacer que gane poder de esa manera. Y el otro, pues bueno, hay que tirar un dado, hay que tirar dados iguales al atributo de defensa. Si sacamos un éxito en ataque, pasaría a ser nuestro el portal S, la trampa, perdón. Y si lo controlas y hay un enemigo a dos de distancia, podemos hacer que sufra un daño, pero también ganará un punto de poder. Vale, eso no haría cabo como son trampas. Poco más que comentar, así que Edu, buena suerte. Buena suerte. Vamos a por ello. A ver qué tal se portan los centinelas. ¿Vas tú? Sí, voy a empezar y nada, me voy a mover aquí. Con este gigante. Y gastaré uno de energía en coger el cubo. Muy bien. Y el otro hay que tirar también, ¿no? El otro hay que tirar y hay que interactuar. Sí. Toma, ponte poder que no. Si, es dos cada uno. Dos o uno, porque lo ganan al final, ¿eh? Es uno cada uno. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Te cuido con eso que es un poco raro, porque es una regla que no suele pasar de esa manera. Pues entonces, este tiene uno. ¿Es el del puño? Vale. Pues se queda ahí. Muy bien. Y ese ya habría activado, ¿no? Sí. Esto que se queda ahí. Pues vamos a ir con Tormenta. Hay que acercarme a ese bicharraco, pero bueno, es lo que hay que hacer. Vamos a ponernos por aquí. Y voy a interactuar con lo que es el... No, voy a coger el fragmento, ¿vale? Sí. Por un puntito me quedo pelado. Y con mi segunda acción, como el relámpago de Tormenta llega a cuatro, con suerte no te llego. Vale. Pues nada, pues me quedo ahí saludándote. ¿Ya está? Voy a activar al Sentinela Prime, que es este de aquí. El jefe. Y se va a mover dos veces. Una. Ay, Dios mío, ya está este en el centro. Y dos. Y coger el cubo por una energía. Y como se acaba, gana dos. Sí, exacto. Es al final de la activación, ¿no? Cuando... Sí. Cuando activan. At the end of this character activation, it gains. Exactamente, sí, sí, sí. Muy bien. A ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a ir con... con Magic. Y voy a hacer mover, 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 ¿vale? Y voy a tratar de interactuar con lo que es la trampa, ¿vale? Vale. Yo defiendo con tres dados y tengo que sacar un éxito en ataque. Lo tenemos por aquí, ¿vale? Y incremento... O sea, perdón, incremento, madre mía. Crítico, normal o espiral. Muy bien. Pues nada. He visto el Sentinela cerca y se ha quedado. Se ha quedado. Se ha activado. Te toca. Han muerto muchos... Sí, sí. Muchos amigos. Vale, pues voy a activar a Cassandra Nova. Y voy a hacer algo parecido si llega. Que creo que no. Sí, a ver, sí. A ver... Sí, ya estás ahí. Sí, así que llega. Pues por uno de energía... Y son sus dos dados físicos súper útiles. Bueno, bueno, pero ya puedes hacer más que yo. Ahí lo llevas. Nada, le tendríamos que poner un token que como tú no tienes fracción, siquiera vamos a poner de hidra mismo que tengo aquí a mano. Son Sentinelas de hidra. Exactamente. Joder, ya empezamos a ver qué tal. Venga, vamos a ir con pícara. A ver, el objetivo... Aquí no hay objetivo, ¿no? Lo tienes tú cogido. No, he cogido un fracción. Exactamente, sí. Es que está ya al alcance de dos. Voy a comer los mocos. Pero por lo menos estamos por ahí. Y si muevo M... Y M... Tampoco me llevo ahí, muy bien. Nada, vamos a iros para aquí y ya está. M y M, ¿vale? Vale. Me pongo por aquí, fascinando. ¿Qué pasa? Hago yo... Basto. Y voy con el último que va a mover. Luego va a volver a mover. Va a ponerse aquí. Y va a gastar una energía en coger el cubo. Muy bien. Y ganados. Terminan su activación, ganados. Estupendo. Nada, pues vamos a venir con lo dezo. Se ven aquí. Trato de ver si con mis cuatro dados soy capaz de ponerle un token a la trampa. Vale, pues dos espirales. Por lo tanto, ese sí que ya forma parte de mi equipo. A ver si tenemos X por aquí. Esto es mi modo. Y con mi otro M, vamos a venirnos por aquí. A buscar pelea. Sin miedo. Y nada, cabría yo el turno, ¿no? Con Coloso. Con Coloso, que es el pequeño ruso. Muevo S. Interactúo y cogiendo el fragmento. Y muevo otra vez S. Me quedo por aquí. Muy Coloso. Pues nada. En un principio, en la fase de limpieza, no pasa nada. Ocurre todo. Bueno, sí. Esto. Si estamos a dos, que no... Que no es el caso, ¿no? Porque yo controlo este, tú controlas este. Así que se acabó el turno. Vamos a puntuar, que se nos había olvidado ya. Ahora, por mi parte, Edu, yo controlo... Tengo dos fragmentos y uno tres. Sí, tres. Tres puntitos. Y tú tienes tres fragmentos y uno de estos. Pues cuatro a tres. Empezamos el turno dos y creo que voy a empezar con el del puño. Vale. Antes de eso, recordad que los que portan un fragmento han ganado un punto más de poder y se han hecho un punto de daño. Y ahora sí que ya comienzas con el del puño mismo. Lo primero que voy a hacer es el objetivo. A ver si lo saca. Vale, gastas un punto. Tres de defensa física. Tiene que sacar un éxito. Y saca tres. Pues nada. Estudio automáticamente. Hemos dicho que eres Hydra. Así que Hydra. Hydra. Y ahora esto no ha sido una acción. Así que voy a atacar con Supression Protocols. Vale. ¿Ese es el tocho? Sí. Vale. Estupendo. No, por qué no. A ver que tengo energía. Pues son ocho dados físicos y creo que los dos tienen la misma defensa, ¿no? Sí, defensa de cuatro. Pues voy a atacar a Colosso que no se regenera. A Colosso, venga. Son ocho dados físicos y con un espiral hago Supression. La madre que lo parió. Que me han salido... Muchas espirales. Tres. Vale. O sea que en todas metes cinco, ¿no? Sí, cinco. Venga, defiendo yo con mis cuatro deditos. Pues mira, defiendo únicamente uno. Vale. Y por cada espiral elijo una de Incineral, Shock o Slow. Que como tengo tres, pues van las tres. Pues nada. Entonces, Shock, Slow y me falta el fuego. ¿Vale? Y esto hace que... Me haces cinco. Menos uno. Menos uno y menos uno por reducir el daño. Sí, por reducir el daño. Me haces tres entonces, ¿no? Y tiene vida ocho o seis. Tiene vida seis solo. Seis. Y ahora le quedan cuatro. Porque tenía ya un uno de daño por el fragmento. Y voy a atacarle otra vez. ¿Con el básico? Sí. Vale. Que le quedan dos de vida. Tira ahora uno menos por estar incinerado. Exactamente. Así que son cinco dados. Oye, cinco dados no. Cuatro. Allá va. Dos. Pues una espiral solo. Me haces uno, ¿no? Uno, sí. Porque no puedo reducir el de uno. Y ya estaría. Me llevo uno de energía y otros dos por final de turno. Muy bien. La verdad es que el hecho de que te lleves al final del turno dos hace que luego puedas hacer el ataque tocho bastante pronto, ¿no? O sea, en turno dos ya lo haces. Sí, en turno dos. Bueno, esto ha sido por el cubo, pero... Por el cubo, sí, sí. Pero si te hubiese hecho uno de daño o lo que te hagas, ya lo haces. Nada, pues a ver. Sin contemplaciones. Vamos a ir con Pícara, que es la que está un poquillo mejor situada. Y nada, un golpe absorbente, que son cinco daditos. Físico. Físico, sí. Tú defiendes con cuatro, me imagino, ¿no? Con tres, con tres. Ah, con tres. Es verdad, esa es una de sus. Venga, pues nada. Le pegamos al prime. Pues bueno, no está. Dos. Dos solo. Uno. Vale. Añadimos crítico. Nada, pues dos. Dos menos uno, uno. Vale. Te hago uno y ojito, porque antes de infligir el daño, el objetivo pierde un poder por cada espiral que haya sacado. Y yo me lo gano. Pues uno y gano uno. Vale. Tú ganas uno. Yo gano uno de los tuyos, uno por hacerte daño y el otro por el otro parte. Vale. Y ahora sí que sí, vamos a hacer, a ver, a ver qué piense. Uy. Es que alcance dos, te puedo lanzar la casita. La casita de la casitos. Venga, pues sí. Vamos a... ¿Cómo defiendes en amarillo? Que podría haber... Tres, cuatro, cuatro. Todo. O sea, tres, cuatro y cuatro. Vale, vale, vale. Entonces lo mantengo en rojo. Nada, te voy a hacer lo mismo. ¿Vale? Vale. Pues tres dados yo. Dos espirales. Me robas dos de energía, que está bien. Sí. Te hago dos daños. Dos daños. Y yo gano cuatro en total, porque son dos y dos. ¿Vale? Sí. Yo pierdo dos, gano dos. Vale. ¿Cómo vas de vida? De hecho, poquito. Le quedan seis. Le quedan seis. Vale. Pues nada, lo dicho. Voy a coger la casa. A ver. Con la fuerza magnífica, tamaño cuatro inferior. A dos y lanzo M. Así que me gasto tres. Cojo la casa, tamaño cuatro. Y te lanzo. ¡Pau! Voy a gastar uno para usar el Brace for Impact. Muy bien. Y así no... Vale, estupendo. No la ha tirado. Pues nada, pues nos ahorramos, hemos limpio un poquito la escenografía de la mesa. Vale, y esas serían mis dos acciones. Así que, te toca. Vale, voy a activar al otro Sentinel. Venga. Y voy a... Y voy a... Creo que no llegamos. Así que tendré que moverme, ¿no? Antes yo me he ido... Exactamente. No, no llego. Pues nada, me muevo. Voy a ponerme aquí. Y voy a disparar. Disparar. ¿Cómo defienden? Está físico bien, ¿no? Sí, 4-3-3. ¿Y es Magic? Es a 3-3-4. Vale. Pues voy a disparar la Tormenta, que creo que yo... Voy a mirar. Sí. Sí, sí que llegas. Pues a Tormenta. La Tormenta está a 3, ¿no? 8 daditos físicos. Sí, estoy a 3. Vale, acuérdate que tengo cobertura por mi afiliación, ¿vale? Porque como no estás a 2... Sí, estamos muy cerca. Venga. Pues 8 dados físicos. Y saco 3. Vale, pues yo solamente hago una espiral. Y creo que esta no tenía nada así más para defender. Y el crítico... Tiene un... Bueno, otro blanca, la verdad. Una de las caras blancas se le convierte en escudo. Por la... Por la cobertura. Exacto, solo aplicaremos la cobertura y ya está. Vale, pues nada. Pues le entra a 1 y le pondré... ¿Ha salido el crítico, Edu? Sí, 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 ha salido una calavera. Le pondré incinerado. O sea, un daño, un incinerado. Fuego. A ver si encuentro las demás. Esto me gastaba 3. Y ahora final de turno, recupera 2. Vale, incinerado. Y 1 y 1. Muy bien, estupendo. Ya está, ¿no? Ya ha acabado ese. Sí, este ya... Vale, a ver que veamos... Estoy pensando si con uno o con otro. Con Magic. Venga, vamos a ir con... Con Tormenta. Tormenta. O con Magic. Nada, vamos a ir con Tormenta, ¿vale? Vale. Voy a... Por un puntito, ver si hay suerte y puedo coger la trampa. Son mis dados de defensa. Que serían 3 físicos. Lo que pasa es que como tengo esto... No, eso no. Es solo para tiradas de defensa. ¿Seguro que es solo para tiradas? Sí, me suena que es solo en ataques. Le tiro un dado de su reserva de defensa. Yo creo que sí que es uno menos, ¿eh? Porque me deduce la reserva. Y aquí hay que poner exactamente en la carta. Dados igual a la defensa del personaje que interactúa. Lo voy a lanzar 2. Y hasta lo hacemos así. Nada, ¿vale? A ver qué hubiese pasado si hubiese tirado un tercero. Mira, sí. Lo dejamos en los comentarios. Venga, eso por una parte. Y nada, ahora voy a moverme... Este mueve M. Y le voy a hacer un ataque básico, que es un relámpago. ¿Vale? Alcance 4. Un rayito, sí. Le pego al prime. Al prime. Nada, son 4 amarillos. ¿Vale? Vale, vale. Tiro yo también 4. Ojo, este me gusta más. 3. Qué cabrón. A ver, ese crítico... ¡Olé! Pues uno de ellos. Pues me entra uno. Vale, te pongo conmocionado. ¿Vale? Salvo que seas... Eso es shock, ¿no? El conmocionado es el shock, sí. El rayo. Salvo que seas inmune. Y entonces, es un punto de daño, ¿no? Pues gana un punto de poder. Suficiente para lo que quería, que es gasto 3. Y elijo un elemento de esterografía de tamaño 2 o inferior y lanzarlo a 3. Lanzarlo a ese, perdón. Así que nada, te voy a coger este y se lo lanzo aquí. ¿Vale? Tira para esquivar. 2 más 1, 3. 2 de fecha roja y... Ah, no, eso nada. Nada. Me entran 3. Pues te entras 3. Y me voy al suelo. ¿Sí? ¿Justo? Sí. Poneis esto a 2. Y este da. Ostras, el contenedor es loco, ¿eh? Sí. Vale, vas. Voy. Vale. Esto se alcanza 4. Pero esta defiende muy bien azul, ¿no? Claro, pues eso está bien en ese lado. Defiende 4, sí. Vale, pues... A 4. Vale, voy a mover a Cassandra aquí. O sea, mueve a Med, llega seguro. Y la atacaré a Rouge. Rouge. ¿A Picara? Rouge. Son 5 dados psíquicos. Y si saco espiral es robo poder. Vale. Entonces estás pegando a Picara, ¿no? Sí, a Picara. Venga, tírales. ¿1? Vale. ¿Es azul? Es azul, sí. Vale, pues tiro yo mis 3. Tiro... Vale, esta no tiene fuego. Pues ojo que te defiendo 2. Sí. Más el crítico 3. Más la pasiva. Pues ya estaría... Cassandra. ¿Voy entonces? Sí, vas con todo. ¿Qué te queda ese, no? No, no. Yo ya he jugado. Porque el que me ha faltado por activar... Ah, es verdad. Que has empezado por aquí. Sí, sí. Me ha hecho corto el turno. Vale, a ver. Pues nada, vamos a ir con Magic, que aquí ya está más o menos claro, por agilizar. Gasto un punto. Tiro mi defensa roja, que son 3 dados. Por fin. Ese es mío. Vamos a buscar una X. Aunque sea de diferente color de igual. Vale, eso por ahí. Y con mi segunda acción, nada, le voy a cascar a este. Es amarillo, ¿vale? Y son... O me muevo. O me muevo. Nada, te pego con los colectivos de los tours, ¿vale? Este. Espérate, a 4 a lo mejor te llego... No, pero esta te falta sigilo, ¿no? Esta tiene sigilo, sí. Nada, pues entonces no, porque a 3 no estamos. Venga, pues le pego a este centímetro. ¿Rojo? Sí, en o amarillo. Amarillo, vale, uno más. ¡Pum! 3. Nah, te refiero esto, debía haber movido. Me ha pasado. Nada, si continúo yo, ¿no, Edu? Sí, te queda una acción. Te queda una acción. Has atacado. Ah, coño, vale, vale, es verdad. Yo con lo de interactuar me he mareado. Entonces sí que me muevo. Vale. ¿Vale? Y ahora vamos por aquí con la fiesta. A ver. Coroso tiene que estar más cerca. Dos. Pues nada, con coloso. Con coloso. Tiene un dado menos de ataque. No, no, no. Sí, por el conmocionado. Por el amarillo. Ah, pero eso es shock. Sí, sí. El shock es conmocionado, que es el rayo. ¿Y el azul qué es? El azul es el poder. Claro, pero ese es shock, ¿no? Es verdad, sí. Este es, no. Ese es stun. Aturdir es stun. Vale, vale, vale. Pues mira, con coloso vamos a acercarnos. Tiene el slow. Esto no. Vale, perdón, sí. Entonces, lo único es que muevo ese, pero ya muevo ese, ¿no? Sí, sí, ya muevo ese. A este no le afecta. Nada, pues vamos a ver por aquí. Pam. Y ahora le voy a meter un viaje por 3. Le hago el ex slam, ¿vale? El ataque tocho. Sí. Lo que pasa es que en vez de 7 dados le haceré 6. 6 arrojo, te meto ahí aturdido y te podría meter tambalearse. Vale. Joder, macho. ¿Cero? Así que voy a matar a la vida. Bueno, por lo menos te meto el tambalearse. Vale. Te hago 2 de daño. Y te meto el aturdido, o sea, el azul y la persona cayendo que dice Jimmy. 2 de daño. Sí, sí, lo has puesto ya. Pues aquí tiene el stun también. Ah, el stun también, vale. 2 de daño y el stun. Ok. Nada, pues ese ha movido pegado. Chinpun. Pero antes de poner el token que ya lo he puesto, gasto 1 para ver si puedo robarte la trampa. Vale. Mi tío suma dados. Lo que hace es que tengo que sacar más de un éxito en este caso. Vale, vale. Yo tiro 4 dados y tengo que sacar ahora 2 éxitos en ataque para hacer lo mío. Y ahí lo llevas 3 éxitos. Así que los X-Men lo han vuelto a hacer. A ver si encontramos que hay un X-Men. Vale. Aquí. Y ahora voy a ir con el Lobezno. Lobezno. Lobezno que está que se sale ahora mismo con ganas de hacer daño. Nada, cuchillada de adamantium que estoy a 2. 5 dados rojos. Con 3. Con posibilidad de sangrado y perfonante. Pues muy poquito. ¿Cero? Joder, esta gente sale sedu. Nada, añado el crítico. Nada, pues entonces te hago 2 y ya está. Y yo gano 2. 2. ¿Qué tamaño tienes? Tamaño 4, ¿no? 4, sí. ¿Para qué te voy a dar la pena? 5. ¿También 5? Sí, sí, sí. Pues los han hecho chiquititos para tener tamaño 5, ¿eh? Tienen que haberlo hecho más grandes. El Dormammu y este sí que son. Sí, ¿no? A ver, pues... Bueno... Thanos es... ¿Quién es 4? Hulk. Hulk es más bajito. Sí, por eso que Hulk le ha llegado por la cintura, ¿eh? Un poquito más. Es que estoy pensando si pegarte otra cuchillada básica o una furia fanática de todo por saco. Venga, una furia fanática, ¿vale? Vale. Son 7 dados rojos. Son 6, 7. ¿1? Vale, por lo menos he sacado 1, Edu, que estás que... Añado amidos chiquititos, pues los añado. 5. Pues 4 para adentro. Y cago. ¿En serio? Sí. Estoy casi inconsciente y me coloco a ese... No, a uno de... Toma, pon este por ahí. A distancia 1. Pues mira, ponlo por aquí. Y lo cojo con el poder que me queda. Bueno. A mí este turno te la he liado. Párdanos, gente. Ale, puntuamos. ¿Te parece? Sí. Yo tengo 1 y 1. Y yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que yo... Tú te plantas en 6 y yo estaba en 3, ¿no? A 9. A 9. Bueno, pasamos a la ronda número 3. Colocamos poder y acuérdate de colocar 1 extra. En este caso, por ejemplo, a la vez nos sí que sufre un daño. Y un daño aquí. Coloso sufre un daño. Es decir, mira, Coloso. Gana un poder y 1 por herramienta. Mira, Coloso se queda dormido al principio del turno. ¿Vale? Ah, claro. Que le había dejado 5. Sí. Toma, coloca los 2, tío. Se va. Y pierde los tokens. Así que este turno le empiezo con una mini menos. Y a ver qué más. Tormenta 1 daño, que son 3. Y 1 y 1 de poder. 1 y 1 de poder. Aquí está. Magic boom esto y picará su salsa. Muy bien. Pues nada. ¿Vas tú? Mantienes iniciativa, por supuesto. Sí. Voy a activar al prime, que no lo he usado aún. Esta señora tiene 4. Voy a usar al prime, que se va a mover una vez. Se mueve ese. ¿Vas a cogerlo o no? Sí, ahora lo cojo. Por 1 energía. Y voy a usar el... Esta tenía... ¿Cuánta vida le queda? Esta tiene 3, le quedan 2, tío. 2. Y tiene un fragmento, si te interesa. ¿Y esta señora? Esa está nueva, 6. Vale, pues voy a atacar a tormenta con el básico. Muy bien. Añadiendo 3 de energía. Así que es un ataque amarillo de 8. Que estoy fallón. Vale, a ver, un momentito que quiero ver. No sé si estamos a 2. No. Pues tiene cobertura. Pues venga, vámonos. Amarillo, ¿no? Por lo menos defiendo con 4. Sí. Bueno, tiene... Estoy en fuego, si he puesto uno menos. Dios, qué marido. Bueno. Yo 1. 1, pero... Ah, bueno, estas no las cambio por en cobertura. No, esas no se pueden. Qué cagada, tío. ¿Cuánto me haces? ¿1 de año? Sí, 1. ¿Y qué más me cuentas? Me quedo algo de daño, ¿eh? Por muy poquito, joder. Sí, nada, pues ahí... Qué mala pata. No sé si puedo lanzar cosas. Yo creo que estos no. Pueden atraerte con los cables. No sé si lanzan. Mira, a ver. Dentro de sus ataques no lanzan. Qué raro que no lancen, ¿no? Ah, mira, tengo ahí un... Tengo para relanzar dados. Voy a gastar los 3 de energía que tengo. Sí. Y voy a tirar 3 dados, ¿eh? Con que salga uno, pues sí. Vale, 2, ya está, sí, hombre. Toma, coloca 2, tío. Y me has hecho en total un daño más, por lo tanto, un poder más. Un daño más, así que he hecho 2. Lo pongo aquí y con uno de esos 2 cojo el... Cojo el Q. No sé, para meses está... Pero ojo que luego te haces daño, ¿eh? Ya, bueno. Es lo que hay. Muy bien, pues nada. Esta también pierde el fuego y se queda inconsciente. Vale, ¿cómo defiende Cassandra? Amarillo, rojo y tal. 2, 3, 4. Vale, pues... Vamos a ir con Magic. O espérate, es que este está... Este está en cara roja ya, ¿no? Sí, ese está en cara roja. ¿Cuánto viento tiene en cara roja? 6, uno menos. Yo voy a meter a ese, es que me cago. Me da igual Magic. Mira, vamos a ir con Coloso. Está en el suelo. Hostia, es verdad, chaval. Qué liada. Como lo he visto, así. Se me acaban los combos. Pues nada, vamos a ir con... Con Novezno. Tenía que tirar, espera. ¿Qué tenías que tirar? Durante... Ah, bueno, da igual. ¿Seguro? Sí, es antes. ¿Pero a qué te refieres? Durante la fase de poder te voy a tirar 5 dados. Este gana 1. Ah, vale, porque se ha quedado inconsciente. Sí. ¿Quién se había quedado consciente? El Prime. Por cada calavera me hago 1 de daño. Bueno... Vale, ¿y eso para qué es exactamente? Es en la fase de poder que no lo he hecho. Y por cada éxito y crítico me llevo 1 de energía. Vaya. Pues ahí está. Vale, y otra cosa. ¿Tu afilación no la estás gastando? Porque si se ha quedado inconsciente ahora esta. Claro, es que no. Es el primero que le pasa. Pues le daré 1 de 3. Son 3 de amenazas, sí. 1 y 1 y 1. Y a este son 3 también. Claro, y... ¿Se acumula o es el primero del turno? No, no, es cada uno, pero no pueden darle más de 1 de poder de esta forma. Exactamente, sí. Vale, pues nada. Entonces, voy a ir con lobezno, ¿vale? Sí. Que lobezno la chucha del puño. Pues nada. Lobezno. Voy a hacerle una cuchillada con 5 dados. ¿Vale? Pues son 3. 1 y 1. Vale, añado 2 críticos, ¿eh, no? Joder, la defensa. Te meto 2, ¿no? 2, sí. Vale, y no saco ningún espiral. Pues 2 de poder. No, sí, soy moneda sangrado, no pasa nada. No, pero por fuera. Vale, y ahora, por 3 puntitos le voy a hacer la furia fanática, que son 7 dados. ¿Vale? Vamos, lobezno. Tú puedes, tío. Bueno, bien, bien. 3, ¿no? 4. Ah, yo no, sí. Yo, 0. Te lo bajo, ¿no? No, lo dejas a 1. Ah, no, sí, sí. Sí, sí, le echaste 2, ¿no? Por eso. Sí, 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 sí. Vale, pues esto y antes de causar daño me coloco a 1. Este tiene... Nah, pues me coloco a 1, que es aquí. ¿Vale? ¿Edu? Sí, espera, espera, que tengo la carta esta de Scrap Metal, que es que cuando va a explotar, explota. Vale. Y hago daños. A ver, gasto 2 de energía. Cojo yo esto, ¿vale? Que es que esto hay que hacer antes de hacer daño, ¿vale? Vale. O sea, no sé si me explico. Bueno, luego esto lo haré luego, sí, es verdad. Te mueves, te mueves. O sea, moverme sí, pero luego interactúen. Sí, tienes toda razón. Gasto 2, este se muere. Bueno, se queda ahí de momento. Vale. Porque está KO. Y gasto 5, o sea, gasto 2 y tiro 5 dados. O sea, que no se muere, digamos. No, no, se va a morir. Ah, bueno, bueno. Cuéntame. Y le hago... Todos los otros personajes a 2 de distancia reciben... Por cada resultado de éxito crítico y espiral, reciben 1 de daño. Vale, pues vale. ¿Eso es para quién va? Solo le afecta a lo es, ¿no? Porque el otro está en el suelo. Así que 2. 2. Pues 3. Me imagino que sí que ganaré poder, ¿no? Y adicionalmente te hace stun. Stun, que es el azul. Es el azul que te hace ganar 1 de energía. Menos. ¿No? Sí. El personaje que juega esta carta es KO. Vale. Y ahora sí que cojo... ¿Vale? Sí, el Q. Muy bien. Pues nada. Este lo que me ha ido. ¿Vas tú? Voy a activar al otro sentinel. Muy bien. Que se va a mover ese. Y voy a intentar activar eso. Vale. Estos son los rojos. Este es... Este va a activar con 1 de energía. Gasto. Son 3 dados y un éxito. Necesito 1. Muy bien. Suficiente. Pues nada para ti. Hidra. Y ahora ataco a Magic. Voy a gastar... 3 de energía. Y le lanzo 8 dados rojos. ¿Los rojos? Sí. Dios. Tienes mucha energía todo el rato. Claro, al final te sumas 2. Ahí va. Esto fuera. 8 rojos. Y 4 calaveras. Dios mío. Menos mal que no tengo nada con la calaveras. No voy con la bruja así. Bueno. Vale. ¿Tienes cobertura? No, eso es un escudo. No sé. Yo creo que estamos a 2. No he movido. Creo que no estamos. O sea, que estamos justo a 2. O sea, que no tengo cobertura. Tengo que estar a 1. Bueno, puede ser. ¿Te has puesto? Sí, sí. Estoy a 2, sí. Nada, pues me como 3, ¿no? 3 y esto es un incinerado. Ese ataque es 8. Sí, es muy bueno. Y ya está. Vale, pues voy con Bajik. Venga, vamos a ir con Bajik. Voy a utilizar Niña Oscura, que son 4 puntos de poder y es ataque 8. Son 6 dados azul. ¿Vale? ¿A Cassandra o a...? Sí, a Cassandra. Vale. A ver, espérate. La verdad es que es interesante lo que estás diciendo. No, a Cassandra, vamos a meterle aquí. Creo que es mejor a Cassandra porque estos tienen... Contra el psíquico. Sí, contra el psíquico. No, me interesa más a Cassandra. Vale, una cosa. Añadirás calaveras tuyas y mías. Sí, sí, sí. ¿Vale? Venga, me meto a Cassandra en el viaje. Este es mío. Nada, yo he sacado 2. Yo 2. Pues bueno. El crítico. El crítico. Pues 1 de año. 1 de año. Y no añado ninguna calavera, pero sí que te meto sangrado y ardiendo. Sangrado y ardiendo. Toma. Sangrado tengo por aquí. Eh, perdón. Este es sangrado. Aquí. Bueno, sangrado mejor me lo pongo aquí que si no se me olvida. Es verdad, sí. Vale, pues esa es mi primera acción. ¿Cómo ponemos? Voy a hacer ahora mi segunda acción que es unos proyectiles de Ostur, que son amarillos. Amarillo, vale. ¿Cuánto de Cassandra? Mira, mira, sí. Mira, pues 3. Yo, 2, 3. Ah, y necesitaba ese poder. Vale, a ver, espérate porque... Nada, este no hace nada. Necesitaba ese poder para moverme y hacerte el objetivo. Pero bueno, es lo que hay. Vale, pues nada. Ese ha ido. Te toca. Vale, voy con Cassandra, que... Debería tener poder para hacer cosas. Sí. Está guay. Pues uso manipulación de la carne. Sí. Que son 8 dados físicos. Que está full, ¿no? Tiene 5 de vida. Esta sí, está full. Ah, no, no. No, 3, 3 está. Está jodida. Pensaba que estás viendo que... Sí, sí, que la acabo de atacar, es verdad. Sí. Vale, pues... 8 dados. Joder, debería haber tirado solo con esta, ¿eh? Dios, que sepia. Nada, ¿es rojo? Sí, es rojo. Y tiene sincinerar. Tiro lo que... Ah, pues imagínate. No, hostia, pues nada, me quito uno. Sí, no. Nada, pues a dormir. ¿Cuánto daño marías? Marías 2, pues 2 de poder. Espera, que... Ah, eh... ¿Te has resolvido estrategia en los demás personajes? Ah, no, los demás. Vale, nada. 2 de poder y pone el toque de... Y voy a hacer un... Jepa, perdón. Joder, mancho, cómo estoy. Un agitarse para quitar el... El blip. Vale, estupendo. Muy bien. Pues nada, voy yo con lo que me queda, ¿no? Sí, te queda... Que es picar. Bueno, te queda picar. ¿Tú qué dices? Yo creo que sí que estoy a 2. Sultado, sí. Sí, ¿no? Vale, pues le voy a cascar. ¿Cuánta vida le queda a ese? 6. Te voy a meter una sepia buena. Hospitalidad sureña. Con 3 dados... Eh... Está, te meto 7. 6, 7, rojos. Vale. Te voy por aquí. Uf, 2, 2, 1. 0. Pues 2 y ya está. Y hemos dicho que tienes tamaño 5, ¿no? Sí. Por lo tanto no te puedo hacer nada. Pues te hago desde el año. Bueno, ¿cuánta vida te queda? 4. ¿Qué hacemos? Me voy a gastar 3 de poder. Para... Ahí, el camión no. No llego. Nada, te ha dado el coche, ¿vale? El coche. 2 más 1, 3. 3 de daño. Yo tiro esto. Y 0. 3 de daño. Y 3. ¿Y le queda 1? Le queda 1, sí. O sea, tienes 7 y tienes 8 de vida. Sí, pero se va a morir con los cubos. Pues nada, le meto un golpe básico. De un golpe absorbente, ¿vale? Con mi última acción. Vale. 3, 0. Ostras, Edu, es que te estás muriendo tú solo. Yo no estoy haciendo nada. Pues 1 de daño y tiro los 2 cubos. Pues solo tengo un poder, de manera que... Bueno, pues pon el otro. Con tormenta. Sí, voy. Cojo 1 con el poder y esto le ponemos a 2. Que en verdad. Vamos a ponerlo. Por aquí. Una cosa, te has puesto poder. Ah, bueno, es que este turno ya lo has hecho, ¿no? Por tu afiliación, digo. Por lo que dejaré estar ahí consciente. Sí, ya están hechos. Pues nada, en un principio ya habríamos ido con todos. ¿Puntamos? Sí. Yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. La verdad que me voy de 9, 5. 14. Yo tengo 3. 1, 2 y un fragmento. Sí. Muy bien, pues te vas a 9. Bueno, chicos, vamos a comenzar la cuarta ronda. Nos hemos puesto ya poder. Hemos sufrido daño por el... Por el esto, por los fragmentos del cubo. Así que nada, Edu, te toca. Sí, aunque está imposible. 5. Vale. Pues... Esta señora mueveme, no llega. No, tendré que... ¿Quién tiene cubos? Loezno y Picara. Sí, Picara. Lo que pasa es que a Picara le quedan 5 de vida y reduce el daño en 1. Está jodido. Tormenta y Magi justamente están rojas, o sea, es decir, que me las quitarías del campo. Voy a activar a... ¿A Cassandra? Y... No ha llevado, no ha llevado. Pues voy a atacar a Picara. Venga. 5 ládicos. ¿Azul? Azul, sí. Venga. 1, 2. 1, pero nada, porque cobertura no se aplica. Sí, por... Sí que se aplica, ¿no? Eh... ¿No es cara blanca? No, 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 no. Es cualquiera. Pues entonces sí. Entonces 3 menos 2, 1. Vale, pues 1 da yo un poder. Y la ataca otra vez, que es con lo único que llega. Venga. Venga, vale. Uy. Ven a ver. Pues 5 dados, este no es. 2 más. Pues aquí nada. Bueno, la cobertura. Sí. Pues 1 daño. 1 daño. 1 daño, un poder. Vale, pues tengo 3 de daño. Le quedan 3. Y esta ya no hace nada. ¿Voy? Sí. Mira, por 2 puntos con pícara, voy a hacer una acción de carga. A ver, aquí. Y ahora le voy a hacer un golpe absorbente al centinela. 5 dados rojos, ¿vale? Vale. Pues solo 1. Y no voy a absorber mucho. Pues falla. Vale, pues un poder. Estoy a 1. Vale. Y te salvas, que no tengo nada cerca para lanzarte. ¿Cuánto poder tiene? 5. 6. Pues mira, voy a gastarme 2 de poder y te voy a hacer una absorción mutante, ¿vale? Vale. Que te lanzo 5, con los resultados de éxito en ataque, te quitaría poder y si me paso, que no es el caso, pues te quitaría daño. Vale, vale. Le quitamos poder y le quitamos... Nada, no funciona esa técnica. ¿Vas tú con el centinela? Sí. Voy a gastar 3 en usar el Supression Protocols, que son 8 dados físicos. 6, 8. Ahí va. 2. Es que tirando una barbaridad de dados, no estás teniendo nada de suerte, ¿eh? Porque podrías volarme un personaje de una hostia de esas, pero no se ha dado el caso. 3. Nada, pues me salgo 1. O sea, me ha dado 1 de año, quiero decir. Voy a hacer el mismo otra vez. Vale. 6, 8. Es rojo, ¿no? Sí, es rojo. 4. Nada, yo nada. Aquí sí que has tenido más suerte. Mira, pues 4 menos 1 es 3, pero yo tengo 4, así que pícara se va a dormir. Muy bien. Esto no lo puedo poner. Me harías 2 de daño, así que son 2 de poder. Y ya estaría. Anda, Lobezno y sus aventuras con los cubos. A ver, no, esto. Mi cara, inconsciente. Vale, a ver, el tema es el siguiente. Estandome quieto, Lobezno no se mueve y ya puntúo 2 y 2, un 4 que ya gano. Sí. Así que voy a intentar hacer más puntos aquí por acabar haciendo con Magic, ¿vale? Y ya acabamos la partida aquí. Mira, con Magic te meto 4 dados amarillos, ¿vale? Yo tiro 2. Un crítico, dañado ya. Nada. Nada. Pues un daño. Un daño. Bien, justo. Dan un punto de poder y te hago la niña oscura, que son los 6 azul, ¿vale? El azul que yo tiro 4, que pasan a ser 3. Acuérdate de las calaveras de... Nada, no se ha ido ni una calavera, me he hecho la quema de la suerte. Nada, pues 2x2, te pondría sangrado ya ardiendo, te pondría sangrado y ya está. Pero nada, lo ha dicho Edu, es que sin moverme ya puntúo 4. Así que buena partida. Buena partida. Bueno chicos, concluimos la partida. Al final, Edu, victoria para los X-Men. Aplastante. Venían entrenados, o sea, han estado ahí en la mansión, entrenando con los X-Men. Venían con los dados que más. Sí, sí, sí. Te has defendido mal, ¿eh? Yo también lo he de decir. Pero sí que es verdad que, lo he comentado durante la partida, habían ataques que tirabas 8 dados, 10 dados y me hacías 2 de daño. Sí, sí, 2 de daño. Entonces eso no te ha cundido. Sí. Bueno, conclusión, ¿qué opinas? Yo creo que pueden funcionar, pero igual no con Cassandra porque les come muchos puntos. Son 5 puntos, ¿eh? Como muchos, sí. Y creo que no le aporta tanto como... No le aporta lo que les falta, que es movilidad y control de mapa, porque ellos son muy grande y mueven muy poco. Aunque siendo peana grande mueven ese, pues se pueden desplegar lo suficiente, pero atacan de cortito y no... Como que les falta algo. Aparte creo que defienden mal en físico dentro de lo que... Eso yo creo que es el punto principal, sí. Un 4 no les hubiese dolido nada ponerle un 4, creo yo. Claro, claro. Bueno, es que defienden muy bien del otro. No sé, pero están guays, están guays y son muy vistosos y molan mucho. A ver, la partida ha sido muy temática porque mola mucho estar ahí lanzando a lo vendo contra un centinela o con un centinela. A ver, sí que por ejemplo no has utilizado, tampoco os ha dado la situación a lo mejor de la de que está que coges a una miniatura y te la acercas, porque como he ido yo a pegarte cuerpo a cuerpo no te ha hecho falta acercar, ¿no? Claro, claro. Pero por ejemplo eso, coges a alguien que defienda muy mal en físico y lo traes y le metes una sepia, pues está chulo. Y qué más, sí que es verdad lo que dices, que Cassandra te consume 5 puntos, que a lo mejor lo puedes distribuir en incluso 2 miniaturas porque fíjate que al llevar, o llevabas 4, pero si contamos solo los 3 centinelas, los has dividido en centro, izquierda y derecha y claro, solo mandas una mini contra las dos mías, entonces es muy jodido. Como que tienen que ir juntos y con el Prime, y ya el Prime y él son 8, y luego que tengas que poner otra mini de 5, ya es que es... Es que depende mucho también de las misiones. En este caso ha estado bastante abierto, a lo mejor si es en línea central, en objetivos de calle que decimos que son así en línea recta, quizás a lo mejor ahí sí que triunfas, porque los tienes en un bloque ahí que vas moviendo los 3 al mismo tiempo. Puedes permitir mandar uno al fondo, quedarte dos atrás o en el centro, pero aquí que te tienes que dividir, que bueno, muchas misiones son así, de cuadrado, de rombo, yo creo que no está tan fácil. Igual si fuesen menos objetivos de coger y solo con uno puedes hacer en plan uno atrás. Es que es eso, por eso te digo que es una lista que está guay, yo la he disfrutado viéndote cómo jugabas, el hecho de que ganes mucho poder, que tienes muchos dados en ataque, es duro, pero he visto que depende mucho de la misión, que se queda cortito en el ese aspecto, no tiene mucha libertad. Pero bueno, yo creo que la partida ha estado chula, si os ha gustado como siempre podéis dejar aquí abajo el comentario y si no, pues también. Y nada chicos, nos vemos próximamente en el canal con muchas otras partidas, unboxings y contenido de más verquisis protocol. Así que nada chicos, hasta luego.